Los Cartageneros Mi Muñeca Quiero Verte Feliz Quiero Que Tu Sonrías Mi Muñeca Y De Todas Aquellas Eres Tu La Más Bella Mi Muñeca Eres Mi Muñeca Mi Muñeca Preferida Y De Todas Ellas Eres Mi Consentida Eres Mi Muñeca Mi Muñeca Preferida Y De Todas Ellas Eres Mi Consentida Ven Aquí Claudia Francia Mami Eres Mi Muñeca Mi Muñeca Preferida Y De Todas Ellas Eres Mi Consentida Eres Mi Muñeca Mi Muñeca Preferida Y De Todas Ellas Eres Mi Consentida Tu Mirada Me Fascina Tu Cuerpo Me Enloquece Mi Muñeca Y De Todas Aquellas Eres Tu La Más Bella Mi Muñeca Mi Muñeca Y De Todas Aquellas Eres Tu La Más Bella Mi Muñeca Eres Mi Muñeca Mi Muñeca Preferida Y De Todas Ellas Eres Mi Consentida Eres Mi Muñeca Mi Muñeca Preferida Y De Todas Ellas Eres Mi Consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida En todas ellas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida En todas ellas eres mi consentida